El pasado tuvimos inviernos con calores de 35 grados y ahora estamos otra vez encontrando un equilibrio y todo eso gracias a muchas cosas que se están haciendo, pero lo más importante para lo que nosotros necesitamos separar esta basura es para que ya no siga habiendo más basura, que nosotros empecemos a reducir la cantidad de basura que nosotros mismos generamos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí es lo que les voy a explicar. ¿Cómo vamos a separarlas? Comer un platanito que se nos está perdiendo, la podemos juntar y con eso podemos sacar compost. La idea de la composta es la que nos ayuda para mejorar las plantas. La composta es tierra con desechos de reciclar. Prácticamente lo que nosotros vamos a separar con el papel y el cartón, lo que nos vamos a fijar es que esté liso, que no tenga resistol, que no tenga otra cosa, que esté prácticamente así como cualquier cartón, porque si ya va con precipitón, ya no se puede reciclar. Ahora.